Guadalajara Mami, mamá Vengo música Deza dinero que está lloviendo Si puede tu falpa que era caiba Odeya negra, champaña, vacila Y a no me ama, ya me llamo el tato Síganos botando hasta el caballo y no se va por sobrarte Ya estoy llena, ya estoy llena, ya estoy llena, ya estoy llena Yo no soy lleno, yo no soy lleno, yo no soy lleno Me pago en la cruz, pa' que sepa Hacer una bella no hacen falta La prueba es hipofito, suavemente al del lindo modo Que el consumo tanto como mi piscina me gusta por rojo No te veré, estoy improvisando Me imagino que la tengo a toda mando Lo que usted es asaltar Cuenta tonotita, dice esa época en un pasaporte que se me chavita Ella no va, como se ve Esta es más fuego, que nace lluvia Ella grita, afuera llueve Pruévate Cristina pa' que a la nube te le ve Y tú usas como hiciste la rusa Esto es tan bellaca que te noto con tus sueños Pero eso sí, deja a mi novio, te quedas conmigo La ruño y le mando la pantalla del hombre Es la primera hora que está lloviendo Todo me detrás era, viendo que te iba a dar destina y verá Claro este bicho me dice que el celula lleva el c*** que tú vas a hablar Tú lo que tienes que mamar Pero en la pirámide me dice que tú te vas a tomar Te lo juro pa' mi alma de *** Como azul fui tradicional, no me comparo, pa' que digas que estoy bien pichonao, bebé No sé si hay un cielo pa' alguien que le gusta andar más, pero en su mano no me olviden De los ojos colorados, wow, hey, fui fugao desde los 16 No soy un demonio, los ojos son rojos por el año Como Wallet, ya ni me enamoro, rollo en todos los coros De reposo, una puta y niño, créeme, no lloro Como azul fui increíble, rollo en todos los coros Yo me enamoro por el interior, ya ni me enamoro Como azul fue increíble, rollo en todos los coros Yo me enamoro, rollo en todo el mundo, que te la puso De ese hilo que está lloviendo, sobre tu falpa aquí de la calle Mara, botella negra, esas pocas gransitas Ella no me ama, ella me mata, ya me mata Si ganamos tanto sobre el cadáver Dios sabe sobrarte Ya está en el día de hoy Ya está en el día de hoy Ya está en el día de hoy Después ya no sé yo No sé yo No sé yo